Tu voluntad cumplida es, eres mi Dios, tú eres mi Dios, no hay otro igual, eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es, eres mi Dios, tú eres mi Dios, no hay otro igual, eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es, eres mi Dios, tus deseos soberanos se cumplen, tus pensamientos perfectos que todos son, conoces el principio y el fin, eres tú, el Dios, que como quieres hacer, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, tu voluntad cumplida es, eres mi Dios, tú eres mi Dios, no hay otro igual, eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es. Tu trono es de justicia, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es. Con amado estás Jesús, exaltado estás sobre todo, santificas tu nombre, rey, eres santo, eres digno. Con amado estás Jesús, exaltado estás sobre todo, santificas tu nombre, rey, eres santo, eres digno. Tu trono es para siempre, tu trono es para siempre, oh, imparable rey, imparable Dios. Eres digno, Padre. Inhelable es la obra de tus manos, la tierra está llena de ti. Toda la creación testifica que sólo tú eres el rey. Presides las naciones con justicia, absoluta tu victoria es. Descregas tu poder inagotable, pues sólo tú eres el rey. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, desde siempre y para siempre, tú eres el rey. Santo eres el rey. Santo eres el rey. Santo eres el rey, perfecto y sublime eres tú. Tú eres el rey. Tú eres el rey, innegable es la obra de tus manos, la tierra está llena de ti. Toda la creación testifica que sólo tú eres el rey. Presides las naciones con justicia, absoluta tu victoria es. Descregas tu poder inagotable, pues sólo tú eres el rey. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. Desde siempre y para siempre, tú eres el rey. Desde siempre y para siempre, eres el rey de reyes y señor de señores de reyes. Eres eterno, padre, eres dueño del tiempo y de todo el Señor. Dios de la historia, amén, la magia número 7. Yo soy mi potente, tu mamá trasciende, Dios victorioso. Todo poderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Adorado eres tú, el salvado eres tú. Sobre todo reinas tú, digno de adoración. La tierra proclama al único digno, principio y fin eres tú. La tierra proclama al único digno, principio y fin eres tú. Soberano, 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 Dios de la historia, amén, la magia número 7. Yo soy mi potente, tu mamá trasciende, Dios victorioso. Todo poderoso, nada te detiene, siempre permaneces. Y nos has llevado a un nivel más claro de entendimiento, padre. Al que tú quieres fortalecernos en la fe, fortalecernos en el espíritu, padre. Para que actuemos, padre, conforme es tu propósito y tu voluntad. Que lo hagamos, señor. Porque venimos, padre, a salvar lo que está perdido. Venimos, padre santo, a hacer tu obra, tu voluntad. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesia. De salvar a los demás, padre. Yo te pido, padre, en esta mañana, señor, como hijo tuyo. Que cada uno de nosotros, a partir de hoy, señor. Cada persona que tú pongas en nuestro caminar diario. Cada persona que acuda a nosotros. Cada persona que nos topemos, señor. Y nos confiesen en la situación que nosotros, padre santo, empecemos a expresar. La riqueza, la gloria, la paz y el gozo para esas personas, padre. Para sacarlas, padre santo, en el poder de tu espíritu santo de la situación en que se encuentran. Y ellas puedan darte gloria también a ti, señor. Gracias te doy, padre, porque hoy nos llevas a un nivel más claro de entendimiento. Porque hoy nos permites, padre, expresarte, padre, con claridad, señor. Que necesitamos hacer la voluntad tuya para que tu plan glorioso se cumpla, padre. En nuestras vidas y en la vida de las familias que todavía no te conocen, señor. Gracias, padre, por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, padre. Que nadie se los impidió para que pudiesen llegar a oír tu palabra. Para que pudiesen escribirse en el libro de la vida. Para que pudiesen escribirse, padre, en el sistema que Misión Cristiana del Calvario tiene ahora a nivel mundial en obediencia a tu palabra. Para que cada uno de nosotros, padre, expresemos, vivamos, señor, la vida que tú, señor, viviste, Cristo Jesús, en esta tierra, padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, gracias te damos, señor. Amén y amén. Amén.